Hoy lo que acabamos de ver es algo muy, muy importante. Porque todo lo que venimos hablando desde un primer día de desburocratizar el Estado, de modernizar el Estado, de buscar la reconversión productiva, y acá voy a hacer de las palabras de Alejandro Petróleo Verde. Buscar la modernización, como digo, desburocratización y por sobre todas las cosas, proyección de políticas públicas a mediano y largo plazo, saliendo de la coyuntura diaria que muchas veces obstaculizan y terminamos en un Estado anacrónico, teniendo que ser un Estado ágil, moderno y siempre mirando para adelante para buscar estos principios o estos ejes que venimos conversando desde un primer día. Yo quiero felicitar al Ministro Alonso y a todo su equipo a todo su equipo de gobierno, como también al Ministro de Turismo, Quique García, porque esto lleva mucho tiempo, mucho trabajo y nunca, a pesar de la crisis de situaciones financieras, no bajamos los brazos. Siempre nos estamos proyectando. Entonces decidimos desde un primer momento qué Estado queríamos, qué Estado queremos para el día de mañana. Y hoy con esta presentación y con un gran esfuerzo, hoy los tenemos plasmados y ya en ejecución. Tanto se habla de turismo, pero nunca tuvimos un plan integral de turismo. Como dijo la cola de la ballena, es decir, se ve por localidades y regiones y no se termina de conocer o de trabajar en forma conjunta nuestro querido interior profundo de la provincia. Hoy hay políticas claras para poder posicionar a la provincia del Chubut, no a una región. Algo que también nos pusimos como objetivo, basta de regionalismo. Chubut es una sola provincia y todos somos chubutenses. Si una localidad con mayor o menor densidad. Acá todos son chubutenses y estamos trabajando para todos y cada uno. Próximamente estamos presentando este plan también que va a ser también a mediano y largo plazo con objetivos y metas concretas. Hace pocos días logramos algo que parecía un imposible aquí para aquel que era la concesión de la OY. Nos costó muchísimo. Conversamos con todos los sectores y lo logramos. Hoy se están haciendo las inversiones y seguramente vamos a tener un centro de GIC que va a ser importante para la región a nivel nacional e internacional. Lo que se merece y todos queden. Son decisiones políticas que hay que tomarlas. Pero cuando uno las toma con firmeza, con transparencia, honestidad y con mucho esfuerzo, eso se logra. Y algo muy, muy importante que ahora vamos a ir a inaugurar que es la Ruta 71. La Ruta en los Lagos. Algo también se venía reclamando con el Gobierno Nacional. No hemos obtenido respuesta y lo decidimos con el ingeniero Citadini quien con recursos y por administración y realidad provincial lo ha logrado y vamos a seguir reduciendo los costos de una manera de... Me pasaron los números, pero no lo quiero decir porque hasta a mí me sorprendió la diferencia en los costos de kilómetros que se había y con el costo que lo hizo hoy provincia. Por eso mis felicitaciones también para el ingeniero Citadini y para todo el equipo de Vialidad Provincial. La 259 también, los kilómetros que estamos avanzando. Todos lo hacemos con recursos propios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que somos un Estado que obviamente no podemos escapar a las conjunturas que se vivieron en el Gobierno Nacional. Pero no nos detenemos. Seguimos hacia adelante administrando los recursos con decisiones políticas porque queremos todos lo que estamos trabajando en este Gobierno. Queremos la provincia que todos nos merecemos. Y claro que tenemos que trabajar en forma conjunta con las Intendencias, con el Gobierno Nacional porque así se logra sacar una ciudad, una provincia y un país adelante. Bien lo dijo el señor Intendente, el arquitecto Ongarato. Estamos en una estructura electoral pero no escapa que tenemos que estar sentados trabajando en pos de toda la comunidad. Eso es madurez política y eso es lo que hoy estamos demostrando. ¿Qué quiero decir con esto? Dejamos una forma de hacer política anacrónica y un Estado anacrónico y miremos para adelante. Tengamos decisión. Y hay algo que ustedes lo habrán visto ya o me habrán escuchado. Chubut gana si estamos todos. El Chubut gana si estamos todos no es un eslogan de campaña. Es algo sentido que realmente creemos que Chubut gana si estamos todos, todos aquellos que realmente quieran aportar para sacar esta provincia adelante. y que no es un eslogan de campaña. Y que no es un eslogan de campaña.